Asamblea Nacional de Panamá, una nueva asamblea. Diputados agradecerán el esfuerzo de los atletas olímpicos panameños ante el Pleno Legislativo luego que por primera vez una mujer logra una medalla olímpica representada en la figura de Atheina Bailón, haciendo eco de su política legislativa de una nueva asamblea incluyente y más cerca al pueblo. La delegación de atletas que nos representaron en las Olimpiadas de París 2024 recibirán un reconocimiento por parte del primer órgano del Estado. El Pleno Legislativo concederá cortesía de sala a los ocho deportistas que llevaron la representación tricolor en las disciplinas de boxeo, atletismo, gimnasia, judo, ciclismo y natación. Al igual concederán cortesía de sala a la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young. Expresarán el agradecimiento a los entrenadores, al personal de apoyo y a sus familiares quienes jugaron un papel crucial en la preparación y entrenamiento. Para el próximo 28 de agosto, la Comisión de Asuntos Agropecuario determinó invitar a los ministros de Desarrollo Agropecuario, Relaciones Exteriores y la Autoridad de Aduanas con la finalidad de revisar y analizar el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos. El presidente de la Comisión, Ricardo Vigil, enfatizó en la importancia de tener un acercamiento con todos los sectores involucrados para estructurar un plan de trabajo en el sector agropecuario con el objetivo del cuidado de la seguridad y soberanía alimentaria y la protección de los productores. Definitivamente el día de hoy es nuestra primera reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuario. El objetivo de la misma era básicamente tener el primer acercamiento entre los comisionados y el personal que forma parte de la Comisión de Asuntos Agropecuario. Dentro de lo que ha sido el orden en el día, tuvimos esa lluvia de ideas y propuestas por parte de los demás comisionados y dentro de lo que fue el periodo de lo que propongan los honorables diputados, se expuso por parte de los diputados la iniciativa de invitar a la Comisión de Asuntos Agropecuario el día miércoles 28 a los diferentes ministros como el MIDA, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Aduanas y entre otros para revisar y ver el tema de los tratados TPC con los Estados Unidos y es por ello que esta moción se llevó a votación y fue aprobada en unanimidad por los diputados comisionados asistentes el día de hoy en esta primera sesión de la Comisión y de lo cual vamos a tener que expedir esas invitaciones para que también los gremios puedan acudir y podamos recibir por parte de los actores de los diferentes ministerios lo que son sus planteamientos en cuanto a los TPC que ya están a la vuelta de la esquina. El diputado Vigil dijo que seguirá con esta metodología de estructurar planes de trabajo que permitan un mejor análisis porque lo que se busca es que la comisión sea activa, conciliadora, mediadora y de puertas abiertas. Por su parte el diputado Carlos Saldaña recalcó la importancia de cuidar el sector agropecuario. Sí, pues la verdad que en consenso tomamos la decisión de invitar a todos los ministros involucrados en este tema del TPC o que tengan que ver con el tema del TPC tratado de libre comercio con Estados Unidos ya que es un tema muy sensitivo en muchos rubros y pues se tomó la decisión de invitarlos al igual que a representantes de dichos rubros pues esto en miras a proteger a nuestros productores nacionales quienes en los años 2020-2021 durante la pandemia se pusieron la capa de héroe y no pararon la producción nacional. Vigil agregó finalmente que se enviará invitación a todos los gremios involucrados en la materia para que reciban de los actores y de los diferentes ministerios los planteamientos sobre este y otros temas referentes al sector agropecuario. Para Actualidad Parlamentaria, Odalis Orozco. Asamblea Nacional de Panamá, una nueva asamblea.